Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools. Mi nombre es Eduardo Merlos y primero que nada darles la bienvenida y agradecerles el favor de que estén viendo este video y recordarles que si aún no están suscritos por favor denle ahí para suscribirse al canal y también al signo de la campanita para que se suscriban a las notificaciones que les lleguen más pronto y puedan ver nuestros videos lo más pronto posible. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos al video del día de hoy? ¿Va? Acompáñenme. Este es el DWST08350 de DeWolf. Es un bolso para herramientas para el sitio de trabajo. Funciona con el sistema Tough System 2.0. Así que si tienes cajas de herramienta Tough System 2.0, esta maleta o este maletín o bolso lo puedes poner en la parte de arriba y se va a enganchar. Está construido con una tela muy duradera que es la 1680D que es básicamente de grado balístico. Repele muy bien la suciedad. Cuenta con casi 50 compartimentos o bolsillos. Cuenta con un asa ergonómica en la parte de arriba. Que la pueden separar, como pueden ver. Y al abrir la parte superior tienes acceso a muchos, pero muchos compartimentos. El fondo es totalmente sólido y cuenta con estos compartimentos que son para meter ahí un taladro, un atornillador de impacto. Muchos, pero muchos, en serio, muchos compartimentos. La verdad que me tiene bastante sorprendido. Los zippers o las cremalleras son bastante buenas. Se ve y espero que sean muy duraderas. Cuenta con estos compartimentos para sus objetos personales, como lo pueden ser lentes, un celular. También tiene un compartimento un poco más grande que puedes poner ahí tu tablet. La parte de enfrente cuenta con estas argollitas que también puedes meter más cosas. Este elástico en la parte de arriba donde puedes meter herramientas. La construcción de los cerrajes, todo es en metal. También cuenta con este porta flexómetros y la correa que puedes utilizar para ponerte en tu hombro y transportarla. En la parte de lado, cada lado tiene más compartimentos y más argollitas para guardar, no sé, desarmadores, hormones, no sé, voy a empezar a llenarla muy, muy pronto. Este es el otro extremo, el cual también cuenta con muchos compartimentos, muchas bolsitas para guardar muchos, pero muchas herramientas. En la etiqueta nos muestra sobre la construcción de la tela, los 50 bolsillos, sobre que la base es la prueba de agua. Una vez que tienes tu sistema Top System, pues es muy fácil de ponerla. Simplemente la pones encima hasta que haga ahí el clic y se asienta. Y, pues es mucho más fácil de transportar de esa manera. La base, aunque es un poquito pequeña, es totalmente hermética. Y, la verdad, me gusta bastante. Espero que me dure mucho, pero mucho tiempo. Y, bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video de hoy. Simplemente es una reseña, es mi opinión. Espero que les esté esclareciendo un poquito sus dudas. Y también me queda recordarles que estamos en Facebook, en Merlos Power Tools. También estamos en los grupos de Facebook, como lo son Fans Herramientas de Wolf, Fans Herramientas Makita, Fans Herramientas Milwaukee. Y también saludos a nuestros amigos de Dehualteros y nuestros amigos de Aprendiz de Todo Logo. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerden que sean felices, porque la felicidad es completamente gratis. Hasta luego. Chao.